La operación HAC ha dejado al descubierto el nivel de organización que tenía la pandilla MS, como la estructura de la federación. Preparaba un ejército de 500 elementos para desestabilizar al gobierno, es decir, un grupo de choque, para atacar a funcionarios mediante acciones terroristas, como respuesta a las medidas extraordinarias. Así lo detallan las investigaciones de la Fiscalía. El entrenamiento y la compra de armas de fuego era vital para esta estructura. Nosotros debemos tomar en cuenta que esta estructura y otras parecidas a la misma van a intentar siempre, por todos los medios posibles, continuar desarrollando sus operaciones. Son estructuras cuya finalidad principal es lucrarse del cometimiento de delitos y que no van a cesar en ese intento. Precisamente las investigaciones dicen que muchas de las armas incautadas a la federación fueron adquiridas en países vecinos. Incluso en El Salvador se investiga el extravío de cuatro ametralladoras M60 del almacén de la Fuerza Armada, las cuales fueron a terminar a manos de pandilleros. El Ministerio Público tiene a varios oficiales en la mira. La Fiscalía está realizando las investigaciones y en esas investigaciones ellos llamaron a declarar a tres elementos de la Fuerza Armada, un mayor, un suboficial y un soldado. Falta localizar una ametralladora, andamos detrás de ella, creo que ha sido un éxito haber recuperado tres. Tenían pensado atentar contra policías, jueces, fiscales y diputados. Las autoridades prefieren no entrar en detalles, porque las investigaciones avanzan y no se descartan más capturas en los próximos días. Nosotros lo catalogamos como una amenaza al trabajo de la policía y a la seguridad pública, ¿verdad? Pero es información que debemos de comprobar, debemos de constatar qué parte es verdad y a qué punto llega a ser verdad. También se investiga si otras pandillas están planificando acciones similares. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.